Lenguajes en acción Una fábula es una historia que tiene una moral o enseñanza en el final Muy bien, muy bien Una fábula es una historia que tiene una moraleja o una enseñanza al final ¿Cuáles son las características de una fábula? La historia es corta Muy bien, la historia es corta o breve Los personajes principales son animales, insectos o objetos Muy bien, los personajes principales suelen ser animales, insectos e incluso objetos La historia tiene una enseñanza o una moraleja al final La historia hace una crítica sobre algunos comportamientos humanos o actitudes Como decía nuestra amiguita, actitudes que son malas ¿Cuáles serán los personajes que aparecen en una fábula? ¿San animales o humanos? ¿Serán animales o humanos? ¡San animales! ¡Excelente! Sí, la mayoría de los personajes son animales ¿Qué es una moraleja? ¿Qué es una moraleja? ¡Excelente! ¡Excelente! Es una enseñanza que la historia quiere que tú aprendas En el caso de esta fábula La moraleja sería Que necesitamos trabajar duro cuando sea necesario Y que no seamos flojos Recuerda Vamos a recordar Una fábula Es una historia ficticia Que nos deja una enseñanza Esta contiene Un narrador Que es la persona que cuenta lo que sucede en la historia Personajes Que son los animales Los insectos U objetos Que aparecen en la historia Y también tiene acontecimientos Los acontecimientos son los hechos o las acciones Tanto personajes como los acontecimientos Se mueven y transcurren dentro de un lugar o ambiente Chao, amiguita Bye, bye Bye, bye a todos Que estén muy bien A todos A todos Gracias.